Un cordial saludo, hoy es jueves 19 de agosto del 2021, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 5 y media de la mañana, hora local en la región de la península de Yucatán, en donde actualmente ya el huracán Grace acaba de entrar sobre tierra muy cerca de la ciudad de Tulum. Así que este sistema se estuvo manteniendo en la trayectoria que había pautado el Centro Nacional de Huracanes, solamente hubo un leve reajuste durante la pasada noche y eso llevó al centro de circulación a ubicarse muy cerca o sobre la ciudad de Tulum, en donde actualmente se están experimentando los vientos más fuertes asociados con este sistema. También en la isla de Cozumel y en Playa del Carmen se están sintiendo vientos de fuerza de huracán y un poco más al norte, en la región de Cancún están sintiéndose vientos de tormenta tropical fuerte, así que algunas ráfagas en la región de Cancún podrán alcanzar la categoría de huracán. Ahora este sistema se mantiene en esa trayectoria hacia el oeste, oeste, noroeste durante las próximas 12 horas, así que las condiciones del tiempo deterioradas comenzarán a moverse hacia sectores del norte de la península de Yucatán, el estado de Yucatán y hacia el norte del estado de Campeche. Grace estuvo entrando durante la madrugada de hoy con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, así que mantuvo una intensidad bastante constante durante las últimas seis horas antes de entrar sobre tierra en la región de Quintana Roo en México. Aquí tenemos el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes a eso de las 4 de la mañana. Ese centro se ubicaba muy cerca de la ciudad de Tulum y se anticipa que estará moviéndose durante el día de hoy sobre la península de Yucatán, en donde comenzará a debilitarse, pero se esperan condiciones de tormenta tropical para gran parte de Yucatán y el norte de Campeche durante horas de la mañana y de la tarde del día de hoy. Luego se espera que Grace regrese nuevamente sobre el mar, en esta ocasión sobre la Bahía de Campeche, en donde una vez más va a recobrar fuerza y se anticipa que estará llegando como un huracán de categoría 1 o 2 a sectores de Veracruz, que más adelante le puede estar enseñando exactamente en dónde se espera que esté entrando ese centro de circulación. Se supone que esté llegando durante la noche del viernes o la madrugada del sábado a Veracruz, así que los residentes de esta zona también deben de comenzar a realizar los preparativos y entonces los residentes de Yucatán y de Campeche deben de estar durante el día de hoy en un lugar seguro debido a que las condiciones del tiempo estarán peligrosas, así también como para sectores de Quintana Roo en México. Aquí tenemos la extensión de los vientos, como pueden ver esos vientos de fuerza de huracán están afectando actualmente a la isla de Cozumel, también a sectores de Playa del Carmen, Tulum, entonces un poco más hacia el norte, hacia Cancún, aunque los vientos sostenidos son de fuerza de tormenta tropical, en ocasiones algunas ráfagas pueden alcanzar la fuerza de huracán. Aquí tenemos la trayectoria más reciente del centro nacional de huracanes, un poco más cercano, como pueden ver a eso del mediodía se espera que el centro de circulación del huracán Grace se ubique hacia el norte o sobre la ciudad de Peto y Texas, también va a estar pasando hacia el sur de Mérida y durante el día de hoy y especialmente a eso de las 10-11 de la mañana, los vientos más fuertes deberán de comenzar a afectar a Valladolid y a Tizimín y entonces luego en la tarde debe de estar afectando a la ciudad de Mérida. Por el momento Campeche aparentemente va a estar recibiendo algunos ráfagas, pero de fuerza de tormenta tropical débil, sin embargo si se espera bastante lluvia también a lo largo del norte de la península de Yucatán. Como pueden ver la trayectoria indica que este sistema debe estar llegando cerca de Martínez de la Norte en Veracruz, pero el cono de incertidumbre se extiende desde Veracruz hasta básicamente al norte a Tucpan, así que todos estos sectores de la costa de Veracruz deben de estar atentos a la evolución de este sistema incluyendo ciudades como Poza Rica y Jalapa. Así que vamos a estar atentos y vamos a continuar con esta cobertura especial a través de Huracán Info, así que en el día de hoy estaré grabando un vídeo en vivo a eso de las 8 de la noche hora local en la región de México. Aquí tenemos la expectativa de vientos, como pueden ver esos vientos de fuerza de tormenta tropical se estarán moviendo sobre básicamente todo el estado de Yucatán durante el día de hoy y entonces sectores al norte de Campeche incluyendo la ciudad de Campeche pueden estar registrando algunos vientos de ráfagas que alcanzarán las 60 kilómetros por hora. Sin embargo los vientos más fuertes deben de permanecer justo al norte en ciudades como Mérida, Valladolid, Cancún, Playa del Carmen que pueden registrar algunas ráfagas que pueden alcanzar entre 90 hasta 100 kilómetros por hora. En términos de precipitación la mayoría de la lluvia se espera que esté cayendo sobre sectores del norte y noreste de Quintana Roo en donde se estima entre 125 hasta 175 milímetros de precipitación y ya entonces para algunos sectores del sur del estado de Yucatán se anticipan entre 50 hasta 90 milímetros. Para Campeche estamos hablando entre 30 a 50 milímetros de lluvia durante el día de hoy. Aquí tenemos la expectativa de lluvia también para sectores de Veracruz como ustedes pueden ver se espera un poco más de lluvia cuando Grace entre sobre Veracruz y estamos estimando entre 175 hasta 250 milímetros de precipitación cercanos a la costa de la ciudad de Tijuana. Así que muy atentos desde Veracruz al norte hasta la región de Tampico debido a que se espera bastante lluvia en todos estos sectores de México. Aquí tenemos los modelos de intensidad la gran mayoría indica que debe estar llegando a la región de Veracruz con un huracán de categoría 1 pero puede ser también que se fortalezca un poco más hasta un huracán de categoría 2 entonces vamos a estar monitoreando a ver cómo ocurre esa reorganización ya en aguas del Golfo de México y la Bahía de Campeche. Ya los modelos están en un buen acuerdo y consenso en que este sistema llegará durante la noche del viernes o madrugada del sábado a los sectores que le mencioné. El modelo GFS muestra un huracán posiblemente de categoría 2, el modelo europeo nos muestra un huracán de categoría 1 en la misma región y el modelo UKMED nos muestra un huracán de categoría 2 acercándose también un poco más cerca de la ciudad de Veracruz. Así que vamos como dije ya a continuar con esta cobertura especial es importante que si no lo ha hecho se suscriba a mi canal, es muy fácil simplemente vaya a la parte de abajo de este vídeo y le puede dar clic al botón que dice suscribirse en rojo. También si me está viendo desde su teléfono celular móvil puede encontrar ese botón que también dice suscribirse así que es muy importante que le dé clic para que no se pierda ningún vídeo que estaré grabando durante los próximos días. También es importante que luego de suscribirse le dé clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos y si usted desea debe de considerar convertirse en un miembro de mi canal, realizar un donativo mensual de apenas 99 centavos al mes y entonces tendrá beneficios como participación continua a través de los chats cuando grabo vídeos en vivo o live y hay una categoría que por 4 dólares con 99 centavos usted podrá formar parte de la comunidad en la aplicación de whatsapp en donde estará recibiendo notificaciones durante el día de la evolución de este sistema y noticias de última hora. También tendrá la oportunidad de hablar conmigo a través de la aplicación de whatsapp bajo el nivel de huracán dentro de las membresías. Así que si les interesa puede darle clic a ese botón que sale también en la parte de abajo pero en color azul y entonces puede ver los diferentes niveles y los diferentes beneficios que se ofrecen de manera de agradecimiento por su donativo. Muchísimas gracias a todos y ya saben nuestros amigos en la región de México especialmente la península de Yucatán mucho cuidado durante el día de hoy no cruces zonas que son inundables o ríos que estén desbordados e importante que permanezca en sus hogares ante el paso de este sistema durante el día de hoy. Ya entonces comenzaremos a enfocarnos más en el área de Veracruz para entonces traer el pronóstico y mantenerles informados sobre las noticias más recientes asociados con este ciclón. Muchísimas gracias que pasen todos un buen día. Chau!